Vale, por aquí hay uno, era mafi, buenísima, buenísima, cuidado, cuidado que ya se sabe en el camino, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos, 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 sígueme, sígueme, blindaje, buenísima, vamos, vamos, no me estás siguiendo, ¿verdad? ¡Acompáñenme en esta triste historia! ¡Buenos días! Más sobre esto, tengo que mandar la última ronda de saluditos para los que compraron el pack de stickers de Eleven de la comunidad Amino y eligieron la serie de Splatoon 2 para ser saludados, y es que ya sabéis que hemos cambiado los saludos para el pack de stickers de SAG y aún tenía algunos pendientes con el pack de stickers de Eleven, así que no me enrollo más. Un saludo muy especial para Maffer, Oliver, César Medina Flores, Panta, Ashu, CharlieTM06 y Nano355. Muchísimas gracias a todos por haceros con el pack de stickers de Eleven y muchísimas gracias por seguir la serie de Splatoon 2 en el canal. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué, 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 qué motivo! Los últimos saludos de Eleven de Splatoon. Aún me queda, creo que aún me queda uno para el Happy Home Designer, pero ya está, ya he terminado con mis saluditos. Y bueno, ahora os explico un poco más de qué va todo esto. Hoy es el día más noob, que bueno, en realidad más noob seguro que vemos algunas pedazos de jugadas, no por parte mía, sino por parte de los chihuahuitas que van a entrar a jugar conmigo. Pero vamos a hacer un pequeño homenaje a todos los jugadores que empiezan a jugar Splatoon 2. Vamos a jugar unas partidas vistiendo, como podéis ver, la ropa inicial del juego, que es la cinta blanca para el pelo, la camiseta, no estoy muy segura de cómo se llama, digamos que es la camiseta amarilla, y luego tenemos las bambas crema, ¿vale? Esta es la ropa que nos dan para empezar a jugar. También vamos a estar jugando con el arma inicial que nos dan, que es la lanzatintas novato, que trae la bomba básica y el blindaje o membrana como especial. No me vale ninguna otra versión de la lanzatintas novato, ahora tengo que dejárselo claro a los chihuahuitas. Voy a estar jugando con chihuahuas que están en el club de fans, en la comunidad de Amino, y ahora mismo les diré lo que vamos a hacer, y espero, espero que todo salga bien y espero que nos echemos unas buenas risas. Vamos a estar jugando los cuatro modos a los que juego, ya sabéis que hasta el palmeja está súper baneado, no pienso jugar, no pienso jugar, nunca más, never more. Vamos a jugar a territorial y jugaremos también a torre, pez dorado y pintazonas. Y bueno, estoy segura, o sea, digo que es no, pero estoy segura de que vamos a ver pedazo de partidas por parte de chihuahuitas. Mira, aquí tengo ya a alguien preparado, a Ardilla, que he estado jugando ahora mismo en Amistoso conmigo, también está Lía. Bueno chicos, vamos a entrar, voy a crear la privada y vamos a ver quiénes, qué chihuahuitas consiguen entrar. Vale, vamos a crear la privada con alguna contraseña que no puedan adivinar, así a la primera, pues porque siempre pongo súper fáciles, voy a complicar un poco. Vale, va a ser la 4121, vamos allá, voy a ponerlo por el chat. Pues ya estamos todos, hemos conseguido llenar de nuevo la sala. Vamos a ver, estamos Omar, Nute, que creo que es Nutella, Roverside, Coche, Diagorro, Origins, Patata, Chespín y Muffy. Vale, para la partida en territorial, por supuesto, vamos a aprovechar ya que tenemos el Splatfest y vamos a elegir ya que podemos. El escenario, bueno, el escenario lo voy a dejar al azar, pero sí, la tinta me gustaría, vamos a ver, vamos a poner una tinta bien chula. A ver, por ejemplo, por ejemplo, me encantó esta, la de Hello Kitty Sin Amorón me encantó, pero para variar un poco, también es que, no sé, caballeros y magos. Venga, vamos a elegir esta, el escenario al azar. Formamos los equipos, los dos primeros se quedarán primero como espectadores y vamos a ver, espero que todos recuerden ponerse lo que tienen que ponerse. ¡Ay, Dios mío! Nos ha tocado el recinto embadurnador. Ok, me imagino que será eso que van pasando las cintas esas que van manchando con pintura. Vale, tengo todo listo, esto es lo que tenemos que llevar, la lanzatintas novato, la cinta blanca, la camiseta básica y la bamba crema. Espero que estén todos listos y espero que nos echemos unas buenas risas. Bueno, vamos allá. Están en mi equipo Yagorro, Origins y Chespin. Y bueno, vamos a patearles el colo. Lo que pasa es que ahora mismo este mapa, este no salió también en el anterior vídeo, que salían los bloques, ¿no? Bueno, vale, de momento todos han cumplido bien. ¡Genial! Vale, este no fue el que salió en el anterior vídeo, porque, ojo, que color más bonito, por favor. El de caballeros y magos no lo pude jugar, porque fue cuando tenía yo los problemas con el... Ya tenemos... ¡Buah! ¿Cuántas flintajes vamos a tener? Fue cuando tenía problemas yo con mi modem y me perdí, me perdí un montón de... De... ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! No era este, no era este. Me perdí un montón de desplazes. Vale, eh... ¡Uy, uy, uy! Que por aquí hay uno, por aquí hay uno. ¡Que se los cuela, que se los cuela! ¿De quién se...? Bueno, 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 bueno. ¿De quién se trata, Yagorro? ¿Lo matas tú? ¿Quién fue, coche? Genial, Yagorro. Vale, y por aquí tenemos a otro. Vale, bomba por ahí, pero tenía blindaje. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, me pongo de cara como una noob total. Muy bien, Leven haciendo, haciendo honor al vídeo. ¡Uh! ¿Cuántas bombas? ¿Cuántas bombas van a ver? ¿Cómo va a molar esto? Venga, va. Blindaje para todos. Madre mía, cuántas asistencias nos vamos a llevar. Vale, esto con cuidado que ya estamos en la parte de ellos. Cuidadito. Vale, pintamos por aquí. Me encanta el color de las tintas. Están súper chulas. Vale, vamos a ir por la izquierda. A ver, mira, ¿por qué hay uno? ¡Por la espalda, por la espalda! ¡Ay, ay, ay! ¿Que se me va? ¿Dónde está mi tío? ¡Que se nos cuela, que se nos cuela! Vale, bomba por ahí. Y... ¡Boh! ¡Lo maté! ¡Muffy! Vale, vale. Están en peligro, ¿eh? Y de hecho, creo que llevan ya un buen rato, ¿eh? Equipazo. Equipazo. Vamos a pintar los huecos por aquí. Geniales, que nunca están de más. Vale. Y... Y voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se nos cuela a alguien. ¡Bomba! ¡Uh! Coche, te maté. Se me acaba la tinta. Se me acaba la tinta. Vale, vale, vale. Queda un minuto y medio. Aún puede pasar de todo. Y veo que el mapa no es muy, muy grande que digamos, ¿eh? Buenísima patata. Atención, porque estamos muchos muertos y nos pueden dar la vuelta, ¿eh? Nos pueden dar la vuelta. Vale, a ver. El mapa. Por la parte de la derecha está todo de su color. Que no te sabría decir qué color es. Aunque sí que parece mi color favorito. Que es el... ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánta gente! Vamos, bombita por ahí. Vale. Y... Lo maté. Bueno, no lo maté yo. Me dieron asistencia. Madre mía. Vamos a tener todos una cantidad de asistencias y muertes con el blindaje. Vale, vale, vale. Yo creo que por aquí, por la derecha, es donde está más despejado. A ver. Vamos a hacer un poquito de ninja. Vale, viene alguien por aquí. Bombita. Y tiene blindaje. Cuidado, tiene blindaje. Vale. ¡Uh, lo maté! Patata. Me estoy encontrando un montón con patata. Buenísima esa. Buenísima. ¿Quién es? Origins. Buenísima. Origins, al que no le pude hacer la TC14. Bueno, chicos. Queda medio minuto. Partidaza, partidaza. Están en peligro todavía ellos. Vale. Más blindajes. Van a caer por ahí. Tiramos bombita. Me encanta. La verdad es que con la ampliación... Voy a morir porque hay un montón aquí de ellos. Con la ampliación que hubo del tanque para esta arma, la verdad es que este arma mejoró muchísimo. Y atención, atención, porque nos están dando la vuelta en los últimos segundos. ¡Y no voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No, no, no te creo! Estábamos ganando toda la partida. Íbamos ganando toda la partida y creo que nos han dado la vuelta al final. No lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nos han dado la vuelta, pero vamos. ¡Que no te creo, tío! Esto es Splatoon, gente. Esto es Splatoon. Los últimos 10 segundos. O sea, os matan a todos y la partida se acaba. Chicos, 11 kills entre asistencias y kills. Este arma es maravillosa. Bueno, eso digo ahora. Veremos después en los siguientes modos. Vale. Vamos a ver. GG, ¿eh? Super GG. Vamos a cambiar y vamos a jugar ahora en Pez Dorado. El escenario que sea aleatorio. Formamos los equipos. Omar y Nute entran. Y Roversie, bueno, no sé si pronuncia Roversie, Roversie y Coche pasan a ser espectadores. Y vamos a ver qué equipos formamos. Estoy en el equipo con Omar, con Origins y con Chespín. Y espero que Omar se pueda cambiar a tiempo todo. Vale, vamos a jugar en Barrio Congrio. Pues aquí no hay que pensar mucho. O sea, tenemos la ropa, tenemos el arma y estamos todos listos. Vale, la verdad es que este mapa en este modo me gusta mucho. De hecho, ya salió en el vídeo de mapas favoritos. En el modo favorito. Porque me gusta mucho, no sé, a lo mejor ya se sabe mi técnica favorita. Pero me gusta mucho ir por el camino de la izquierda con el pez. Me gusta ir pintando y abriendo camino. Vamos a ver qué pasa cuando todas las personas van con lanzatintas novato. Y con el equipaje novato. Bueno, chicos, somos color amarillo. Amarillo, amarillo, sol del cielo, rayo de luz y todo. Vamos a plantar en la cara. Y ellos son moraditos. Vamos. Bueno, lo genial es que nos falten. A ver, vamos a ver qué hago, qué hago, qué hago. Vamos por debajo. Intento irles por detrás. No sé, no sé, no sé. Lanzamos bomba. A ver si conseguimos. ¡Ah, por aquí viene uno, por aquí viene uno! ¡Ah, ja, ja! De momento nadie coge el pez. Maté a patata. El pez sigue allá arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, lo tienen ellos, lo tienen ellos. Vindaje. Vamos. Vale, mataron al pez. Perfecto. Y solamente estoy viva yo de mi equipo. Vale, vale, Eleven, escóndete. Esto me lo decía mucho Space. Me decía... Ya creo que lo he dicho varias veces. Me decía, Eleven está sola. Y yo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? Vale, cuidado, 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 cuidado. Acabo de matar a Nutella. Atención. No, vamos a morir. He visto, he visto. A medio segundo de morir la bomba. Tarde, Eleven, tarde. Vale, vale, a ver si conseguimos avanzar con el pez. Vamos, vamos. Acabamos de perder el pez. Que, por cierto, ¿dónde está? Está aquí, aquí. Vale, vamos a ver. Cuidado, que está ahí el equipo morado. A ver, que lo cojan y les matamos. Toma bomba. Cuidado, porque también tiene bombita ellos. Vale. ¡Ah, blindaje! Muy buena patata. Y el pez sigue ahí. Todavía no lo coge nadie. Madre mía, qué carnizado. Creo que el pez ha vuelto al centro. No, mi equipo tiene el pez. A ver si conseguimos. Vamos, vamos, que han muerto dos de su equipo. Vale, a ver si podemos ir por la parte de aquí. Vale, por aquí hay uno. Era Maffi. Buenísima, buenísima. Cuidado, cuidado, que ya se sabe en el camino. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos, 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 vamos. Sígueme, sígueme. Blindaje, buenísima. Vamos, vamos. No me está siguiendo, ¿verdad? Acompáñenme en esta triste historia. ¿Por qué? ¿Por qué hay una vez dos? Estoy llorando. Ay, Dios mío. No le hemos movido casi nada al pez. No sé, no sé ni quién va en cabeza, te lo digo. Vale, mi equipo tiene el pez. Por favor, he pintado. He pintado, gente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por favor. Por aquí. Vale, cuidado porque están por aquí también ellos. Atención, atención. Ya no está tan fácil. Antes es que no había nadie, gente. Digo, me voy a tirar para atrás y así evito la bomba. Bueno, chicos, está todo muy igualado. ¿Cómo se nota que somos todos noobs? Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, ¿dónde está el pez? Vale, el pez está ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro, es que con el blindaje tan compartido está difícil de matar. A ver, a ver, le he dado varias veces. Vamos a ver si conseguimos cargar el... ¿Por dónde va el pez? Hemos cambiado, hemos cambiado de camino, gente. Vamos por aquí, por el medio. Cuidado con las bombas. Vamos ganando. Fíjate, nos hemos movido un paso del centro y vamos ganando. Vale, lanzamos bombita. Y es que por aquí es un poco más complicado, ¿no? A ver, voy a intentar pintar un poco el camino. Vale, y por aquí. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Es que están todos aquí. Están todos aquí, chicos. Está... ¡Ah, acaban de saltar por ahí! ¡Buenísima, buenísima! Mira, eso no lo sabía yo. Siempre me voy por la otra parte. Vale, vale, cuidado, cuidado con bombas, bombas, bombas. Es imposible. Es imposible. ¡Qué buena, ya gorro! Ya me he matado varias veces. Es imposible con tanta bomba. Vale, chicos. Lo hemos dejado a 42. Pero claro, es muy poquito lo que hemos avanzado. Así que... ¡Ah! ¡Que muero! ¡Que muero! Vale, 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 vale. Vamos allá. ¡Uy, cuidado, cuidado con el pez! El pez, el pez. Las bombas, el pez. Esto es Vietnam. ¡Viene por aquí el pez! ¡Viene por aquí el pez! ¡Muévete! ¡Por favor! Tío, le he dado no sé cuántas veces. ¡Nos quitan la ventaja! ¡Nos quitan la ventaja! La lleva ya gorro. ¡Atención, atención, atención! ¡Estamos en peligro! ¡Yagoro no la suelta! Vale, me gustaría poder coger el pez. Están todos muertos. Por favor, gente. ¡No, no, no! ¡No quería yo el pez! ¡Por favor, vengan por aquí! ¡Por favor! ¡Acompáñenme en esta triste historia! No me siguen. ¡Me sigue, 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 me sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por favor, por favor, por favor! Vale, mataron a patata. Solo queda vivo uno. ¿Y es el pez? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Le saltamos, Chespín! ¡Vamos, vamos, vamos, Chespín! ¡Vamos! ¡Bomba! Por lo menos que explotes. ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío! ¡No, suelta el pez, Chespín! ¡Buenísima, por favor! Esto está muy intenso. Esto está muy intenso. ¡Y sigue vivo saliendo de Chespín! Vale, está claro que el camino de la izquierda nos la tienen ya cogido. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Bomba por aquí! ¡Y! ¡Ay, no! Patata me mató. Conseguimos detener el pez. Pero la cosa está complicada, chicos. Está muy igualada la partida. Eso me encanta. Y nada. Que tengamos que cumplir todos los segundos que hagan falta. Claro que sí. Vale, está claro que el camino de la izquierda está un poquito complicado. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Mataron al pez. Atención, no nos adelantemos demasiado. Cuidado con las bombas, cuidado con las bombas. La lleva Origins. Origins ahora mismo todo depende de ti. Están todos en el centro. Por favor, por favor, por favor, por favor. Están todos por el centro. Me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. ¡Socorro! Bueno, va, mientras me sigan a mí, nos siguen al pez. ¡Vamos, vamos! ¡Háganme focus! ¡Buah, tío! ¡No! Perdimos el pez. ¡Buah, me encanta! Ha estado tan, tan, tan ajustado la partida que hemos llegado hasta la prórroga. Buenísima, chicos. Buenísima. Me encantan, me encantan los equipos noobs. Bueno, de noobs nada, perdona, ¿eh? Vaya equipazo. O sea, ese 5 kills solo... ¡Madre mía, mi equipazo! Lo siento, gente, lo siento. Madre mía. O sea, ¿cómo he aguantado Chisping con el pez? Súper GG, ¿eh? Súper GG. Vale, cambiamos de modo. Vamos a pintar zonas. Formamos los equipos. Y Robberside y Coche se vuelven a jugar. Y Yagorro y Origin se quedan como espectadores. Vamos a ver qué mapa toca. ¡Cantera Tintorera! Bueno, pues aquí no hay que pensar mucho, ya lo sabéis. Esto va rápido. Bueno, ahora mismo en mi equipo están Nutella, Coche y Chisping. Y vamos contra Omar, Robberside, Mafi y Patata. Están manteniendo mucho los equipos en las partidas. Veo que coincido bastante con las mismas personas. Bueno, vamos a ver. Vamos allá. Me gusta, me gusta. Me gusta este modo en este mapa. Me gusta mucho. Vamos a ver qué pasa. ¡Genial! Vale, 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 vale. Lo primero, lo primero. Van a haber unas bombas de un lado a otro impresionantes. Acabo de matar a dos. Acabo de matar a dos con una bomba. Vale, vamos a pintar esto. Perfecto. Y por favor, si pintamos... Están todos muertos. Vamos a intentar meter un poco de presión porque tenemos ahora mismo una ventaja importante. ¿Vale? Muy importantita. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Vale, blindaje, por favor. Bomba para allá. Defendemos por aquí. Vale, han parado el contador. Atención. Vamos a lanzar bomba. Que no se la esperan. Bueno, todos con bomba no se la van a esperar. ¡Cuidado por la espalda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, bomba! Vale, además la bomba me sirve para mantener un poquito las distancias del otro jugador. ¡Cuidado, cuidado! ¡Todos de cara, todos de cara! ¡Muy bien, Leven! ¡Muy bien! ¡No, me ganó patata! Y tenía ya el blindaje. Estamos ahí muy ajustados de nuevo, ¿eh? 84 a 90. Estoy teniendo problemas con mi televisión. Espero que se esté grabando todo bien, chicos. Porque estuvo tocando unos cables para arreglarme la capturadora SAG. Y de repente estoy teniendo unos problemas. Que de repente la pantalla se me va. La partida sigue sin mí. Y yo no sé lo que está ni pasando. Así que nada. Espero, por favor, por favor, que aguante por menos esta partida. Después ya revisaré todos los cables. Vale, chicos. Tenemos ventaja. Tenemos los mapas. Digo, los mapas. Tenemos las zonas. Lanzamos. Metemos presión, metemos presión. Vale. Vamos, vamos, vamos. Buenísima. Buenísima bomba para allá. Pintamos por aquí. Seguimos manteniendo la zona. Intentemos no morir con la bomba. Vale, vale. Estamos contando todavía, ¿eh? Equipazo. Yo lo siento. Gracias a la gente que me carrilea. Lo siento mucho. Por aquí hay alguien que está lanzando bombitas. Cuidado, gente. Cuidado. Por la espalda. No puedo. Por la espalda. Por la cara. Y... Vale. Muerta patata. Dios mío. ¿De dónde ha salido este? Socorro. No. Bomba. Cuidado. Buenísima Origins. Ahí aguantando. Cuidado que nos vienen por aquí. También nos lanzan bombita. Vale. Estoy a punto de conseguir el blindaje. Blindaje para todos. Buenísima. Dios mío. El blindaje me salvó. Gente, el blindaje me salvó. Matea, Mafi. Pintamos la zona. Oye, oye. Que seguimos contando, ¿eh? Pocas bromas. Equipazo, ¿eh? Gracias, gente. Gracias. Matea, Robertsai. Vale. Y seguimos. Y no. Nos pararon el contador. Pintamos un poquito con la bomba. Vale. Matea, patata. Me estoy encontrando un montón con patata. Es mi nemesis en este vídeo. Vale. Seguimos contando. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Vamos a acabar ya. Sí, lo conseguimos. Y ahora revisaré los cables. Porque espero que se haya grabado todo bien. Espero que no me pegue ningún susto. Por favor. Por favor, te lo pido. Bueno, chicos. Pues ha sido de palizón. Esta partida hemos conseguido aguantar ahí. Me imagino que mi equipo me habrá estado empujando y carrileando toda la partida. 16 kills para Chespin. Yo me hice 9 kills. Vale. Estuvimos ahí. Pero Coche y Chespin nos carrilearon. No te. Admitámoslo. Vale. Lo he comprobado todo. Después cuando edite, por favor. Espero. Espero que todo se esté grabando bien. Porque de repente se me ponía negra la pantalla y estaba en la base yo. Y era de... ¡Hola! Así que. Por favor, por favor. No me falles. Solamente queda una partida. Nos queda el modo torre. Vamos a ver en qué escenario nos toca. Yagorro y Origins vuelven a jugar y Patata y Chespin se quedan como espectadoras. Bueno, Chespin. Es que claro, yo conozco a Chespin, creo. No sé si es la misma. Yo conozco a una chica que era Chespin y este creo que es chico, pero no estoy segura. Y vamos allá. Leven, no te enrolles más. Uy, en esta vieja holote. Uy, uy, uy. No me gusta. Este modo en este mapa no me gusta. Pero bueno, por favor. Espero que no vaya mal. La buena noticia es que no hay devastadores. Esa es la buena noticia. Vamos a ver qué tal nos va. Vale. Somos color morado. El color de la victoria. Ellos son verdes por lo que veo. Así que venga, Nute, Coche y Omar. Vamos a ganar. Vamos. ¡Vamos! ¡Genial! Vale, vamos a ir por aquí. Por abajo. Aunque... No, mira. Voy por arriba. Voy por arriba que me gusta más. Y lanzamos una bomba para ver si llega alguno. Porque antes he tenido una suerte increíble. He matado a dos de repente. Cuidado, cuidado. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No veo nada, no veo nada. Tenemos blindaje. Y ellos llevan la torre. Vale, pues a ver si podemos. Cuidado porque tienen blindaje. Vale. A ver si podemos. Se bajan de la torre. Sabiamente. Cuidado, cuidado. ¡Ah, no! No se han bajado. Es que se ha parado por el control. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí no. Anda, en este modo. No, en este modo no hay rejilla. Para que veas. Las veces que he jugado este modo en este mapa. Todavía no he matado a nadie, tío. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuidado por la espalda. Vale, cuidado. ¡Ah! Me pongo de cara. Muy mal, Leven. No te pongas de cara. Me paro para sacar el blindaje. Por cierto, me he alejado dos metros del micro para sacar el blindaje. Y me han matado. Vale, chicos. Vamos perdiendo por muy poquito. Vamos a ver. La torre está en el control uno. Voy a ir por este camino por aquí. Vale. A ver, ¿qué está pasando? Que está, está, está pasando que está muy verde todo. Y eso no me gusta. Porque a más terrenos tengan ellos para moverse, más facilidad tendrán. Otra vez. No, la pantalla. No, no, no. Por favor. Tío. Socorro. Socorro. Por favor. Me imagino que cuando grabe no se verá. Claro, porque eso es problema de mi televisión, no de la capturadona. Así que me imagino que vosotros veréis a mi personaje quieto. A todo esto si se está grabando bien, claro. Lo veréis quieto. Y yo. No, no. Por favor. No. Por favor, déjame acabar la partida. No he matado a nadie todavía, chicos. Estoy siendo un, una, un lastre. Por favor, por favor. Vale, voy a cambiar de camino. Voy a ir por la izquierda ahora porque por la derecha no me está funcionando nada. De hecho, no creo que sea el camino. Creo que son mis malos noobs. Pero bueno. Vamos a cambiar de caminito. Vale, vamos por aquí. Que está todo pintado de verde. Y además, esto será mejor un poquito como ir por la espalda para ellos. Vamos a ver. Lanzamos bomba. Vale, cuidado. Por aquí hay una. Si puedo matarlo, por favor. Vale, vamos. Vale, mate a Maffi. ¡Me mataron! Ahí estaba Robert Z pendiente. Y pudo matarme. Vale, atención, eh. Estamos súper ajustaditos. Súper ajustaditos. Están ahora mismo ellos todavía en el control. Se han bajado de la torre. Y vamos a ver, vamos a ver. Lemon, vamos a ver. Aguanta un poco. O sea, no voy a estar a lo loco. Ya sé que este arma es muy rápida. Y que es todo súper frenético. ¡No! ¡No! Me mataron. Me mató Origins. Chicos, mi equipo lleva la torre. Por favor, ¿quién me ha subido? ¡Omar! ¡Omar! ¡Voy para allá! ¡Omar! Todo lo que pueda. Todo lo que pueda ayudar. Por favor, es que siento que no estoy haciendo nada. Lo siento, equipo. Vale, cuidado. Está todo muy verde. No me gusta. Acabo de matar a Robert Zay. ¿Vale? Voy a subir por aquí. Tengo blindaje. Vale, gastamos blindaje. Voy a intentar ayudar todo lo que pueda. Mi equipo. ¡Ay, no! Va el verde encima del equipo de la... Digo, del equipo. De la torre. ¡Vamos! ¡Te he dado un montón de veces! Por favor, ya saca el blindaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el blindaje! ¡Ay, Dios mío! Vale, tenemos un poquito de ventaja. Pero muy poquito, ¿eh? Están subidos ellos ahora mismo a la torre. Y van avanzando. Y queda poco menos de dos minutos. Y yo vuelvo al camino de la derecha. Que tan mal me ha ido. Vale, lanzamos bomba. Vale, vamos a ver. Sí, desde aquí arriba. Aquí arriba a lo mejor no me llegan. Y yo con la ventaja de la altura a lo mejor les llego mejor. Vale, con cuidado, con cuidado. Recargamos tinta. Me lanzan bombas. Las bombas sí que llevan, claro. Vale, cargamos el blindaje. Perfecto. Y por favor, necesitamos terreno pintado de morado. Creo que es un fallo que estamos teniendo. Y es que... Oh, ellos lo están haciendo muy bien, claro. Y es que todo el terreno es de ellos. Y entonces se pueden mover como quieren. Vale, cuidado porque por aquí, por el camino de ellos, por su base, viene uno. Vamos a ver. Por la espalda. ¡Ay, Dios mío! Estoy rodeada otra vez. ¿Veis? Está todo súper verde. Ok, no. Es verdad que lo hemos tenido nosotros un rato. Están subidos a la torre. Están avanzando. Atención. No sé si están parados en el punto. Creo que sí. Vale, vamos a ver si me subo aquí arriba y molesto un rato. Vamos. Vamos, pintamos. Y pues, ¿puedo matarlo? No puedo matarlo. Le he dado varias veces. Me van a lanzar una bomba, lo sabía. Me lo imaginaba. Vale, chicos. Vale, este punto, con las armas que tienen ellos, está bien. Vale, tengo blindaje. Vale, lo gastamos. Y cuidado con las bombas. Sobre todo, cuidado con las bombas. Estoy campeando como nunca, ¿eh? O sea, estoy campeando de una forma. Que vamos. Vamos a molestar, vamos a molestar. Me lanzarán bombas de un momento a otro. Vale, buenísima. Que no pasen de ahí, por favor. Que no pasen de ahí. Voy a lanzar bombas por allá. Vale, a ver. Leven, tranquila. Tienes tu arma secundaria favorita. Aprovechala. Explótala. O sea, que se arten de tus bombas. Que se arten de tus bombas. No. 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 Socorro. Último segundo. Os tienen ellos la torre. Dios mío, puede pasar de todo. Vale, la tenemos nosotros. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acabó. Voy a sufrir cuando edite el vídeo y me vea quieta ahí sin hacer nada. Y yo, la tele, la tele. Ay, Dios mío. Todo porque la capturadora de la 2DS me dio un montón de problemas y estuvimos tocando un montón de cables y un montón de cosas. Como siempre, mi equipo me carrileó esta vez. Súper genial. Coche, Nute y Omar. Genialísimo. Y gracias por el carrileo. Pues, chicos, aquí lo vamos a dejar. Bueno, chicos, cada vez me está pasando más lo del cable. He estado a punto de empezar a despedirme y se ha ido dos veces. Así que, por favor, por favor, yo cruzo todos mis dedos. Para que cuando edite esto vaya todo bien. Que simplemente haya sido, que me haya quedado yo ahí quieta en la partida y ya está. Bueno, chicos, me he divertido un montón. Y gracias por los carrileos. Cuando dije que se venían las partidas noobs, me refería a mis partidas noobs. Porque todos lo han hecho súper genial. Muchísimas gracias. Siento que os debo todas las victorias que he tenido. Y, bueno, la primera nos la han quitado, pero en los últimos segundos. O sea, ha estado súper reñido. Muchísimas gracias a todos los chihuahuas que han conseguido entrar y que han estado jugando conmigo. Muchísimas gracias también a los que lo han intentado y no han podido. Y la semana que viene se viene algo especial. Vamos a jugar minijuegos. Vamos a estar hablando por Discord. Y va a ser por sorteo porque me estoy viendo que habrá muchos problemas. Así que prepárense. Prepárense porque la semana que viene se viene lo shido. De momento espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo más vídeos de Splatoon 2, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!